Asalto a la diligencia Habían pasado varios días desde el despojo de las carretas y la brecha empezaba a aburrirlos. Repartido el botín entre las comunidades más necesitadas y reservándose para sí mismos nada más que lo indispensable para vivir, volvieron a apostarse en la trocha para ver pasar las horas muertas. Por allí, solo transitaban indígenas de a pie o campesinos con burros tan flacos que daban lástima. Jesús decidió entonces probar suerte en el camino real. Un puesto más arriesgado, pero también donde tendrían las mayores posibilidades de obtener un buen botín. No tuvieron que esperar mucho antes de que un carruaje que llegaba del sur se dignara a cruzar delante de ellos. Aunque parezca extraño, a esas alturas una diligencia ya era una rareza. Desplazadas por la rapidez y la comodidad del tren, aquella era una de las pocas que transitaban por allí. Nunca se lamentaron tanto los pasajeros el haber despreciado la comodidad y el barullo como aquella vez. Tres caballeros, que venían acompañados de sus esposas desde Guadalajara para cerrar algún negocio en Sinaloa, conversaban animadamente, congratulándose por haber llegado a su destino sanos y salvos. Cuando alcanzaron a escuchar, por entre la cortina de cuero de la diligencia, la voz potente de Jesús que marcaba el alto al cuchero. La sangre le celó las venas y un pesado silencio se impulsó en el interior del carruaje. Antes de que pudieran intentar nada, la cortinilla se entreabrió y por la rendija pudieron ver el oscuro cañón de un arreminto. Un momento después se abrió la portezuela y un rostro jovial, demasiado afable para tratarse de un salteador, les guiñó un ojo y les pidió que salieran de la diligencia y que una vez abajo no intentaran correr o hacer alguna tontería. Uno por uno fueron bajando. Al mismo tiempo, los hermanos de Jesús descargaban todo el equipaje que venía en la vaca, mientras que Valdemar mantenía encañonado al cochero. Los exconvictos vigilaban desde lejos. A pesar de las circunstancias, las mujeres, que no rebasaban los veinte años, cuchichaban entre sí comentando la postura del capitán de los bandidos. Ya con el cabello corto y peinado hacia atrás, y con el bigote más espeso pero bien delineado sobre sus labios carnosos, se veía como si acabara de salir de la barbería. Jesús se acercó a los pasajeros y les pidió lo que llevaban encima y las llaves de los baúles. Los hombres sacaron sus bolsas, alguna bien cargada de plata y un par de revólveres finos, en tanto que las mujeres se apresuraron a desabrochar sus pendientes y pulseras. El capitán le arrojó las llaves a Santiago y éste se apresuró a abrirlos. Había ropa fina, algunas joyas y, en un beliz que tenía tres cerraduras y que, con los nervios y la prisa les llevó un rato de cifrar, encontraron cuatro talenguillos con monedas de oro. Santiago volteó sonriente haciendo tintinear el metal, cuando a Pedro, que traía la vieja carabina del Padre de Jesús, se le fue un disparo que se ligó en las alturas. Uno de los hombres, que seguramente había sido militar, se tiró al suelo al tiempo que la más gruesa de las mujeres, confundida por el miedo, intentó suplicarle al señor capitán que, por el amor de Dios bendito, no la matara. Aunque en realidad le dijo algo como, Por el amor del Señor Dios, no nos suma a este bendito capital. A Jesús le hizo gracia aquello, pero supo contener la risa y le dirigió una maldición a Pedro, que seguía con los ojos cerrados por el susto y sostenía entre las manos la carabina humiante. Luego, tranquilizó a los cautivos con una cortesía digna de la corte de Maximiliano, asegurándoles que sus vidas y su integridad estaban a salvo. De muchas formas, aquel accidente era un contratiempo, porque si una patrulla de la acordada se encontraba cerca, seguro habría escuchado el tiro y no tardaban en presentarse. Jesús apuró a sus hombres y cargaron el dinero en la yegua dorada y recogieron algunas ropas que podrían quedarles. Acto seguido, se perdieron entre los árboles. Jesús hizo caracolear su caballo y ya se despedía cuando uno de los pasajeros se dirigió hacia él, diciéndole que no les había dejado ni siquiera para pagar su comida y el hospedaje en Culiacán. El bandido asintió y, tomando un puñado de monedas de sus alforjas, las puso en las manos del que habló por el grupo. Les pidió una disculpa por el inconveniente y les deseó la mejor de la suerte del mundo. Luego volvió grupas y, rayando las espuelas sobre los hijares de tormenta, desapareció entre la espesura. Durante cosa de tres años, más o menos, la banda se dedicó a acechar los caminos, perfeccionando su estrategia para despojar diligencias y caravanas. Pero al cabo del tiempo, ya no era tan productivo como Jesús hubiese deseado. El negocio no rendía lo suficiente para remediar las grandes necesidades de su gente y, en ocasiones, apenas obtenía lo indispensable para el sustento de la propia banda. A menudo visitaba la aldea Lloreme. Repartía allí algo de lo que había conseguido en sus aventuras. No el dinero, porque a ellos no les servía para nada, pero sí un poco de grano o de carne. Vivía un día o dos con ellos. Cantaba sus canciones y se la pasaba horas platicando con Tlamati junto al fuego, contando las estrellas. A ratos, sus miradas tropezaban casi sin querer y un rubor moreno encendía el rostro de la chica. Ella tendría entonces unos 16 años, pero entre los Lloreme, ya es una buena edad para casarse y algo se había platicado sobre ello, aunque no tuvieron tiempo de concretar nada. Mientras tanto, la vida seguía sin sobresaltos para los forajidos. Es cierto que operando de este modo aún no conseguían alarmar al gobernador, quien, a pesar de los continuos reportes, no movió ni un solo dedo para resolver el asunto, pues se daba por satisfecho con haber multiplicado los patrullajes de la acordada. Pero también era verdad que la mejor defensa de los viajeros consistió en abandonar cada vez el romántico y lento recorrido de la diligencia y optar por trasladarse en el expreso de Culiacán. Y así las cosas. Llegó el punto en el que, tras un mes particularmente malo, Jesús ertó de la vagancia que representaba ese acecho y se retiró del camino real. Un nuevo objetivo ocupaba su imaginación, aunque para conseguirlo iba a necesitar algunos hombres más y todo el valor del que fueran capaces de reunir, porque la empresa, hasta ese día, parecía imposible.